El Fentanilo El Fentanilo entra ilegalmente a los Estados Unidos a través de pedidos por correo desde el mercado negro de China o a través de los cárteles de la droga de México a quienes estoy buscando. Mis fuentes dentro del cártel de Sinaloa accedieron a mostrarme el primer paso crítico en el proceso del Fentanilo. Bien, tienen un barco listo para que salgamos al mar con ellos. Había unos 10 barriles de color blanco que fueron arrojados al mar. Dentro están los potentes químicos que los cárteles necesitan para crear Fentanilo. Chicos, esto es una locura. Dicen que fue uno de esos grandes cargueros que vemos a nuestro alrededor el que tiró estos barriles al mar. Pueden ver lo que está pasando justo detrás de mí. Están descargando del barco de a un barril hacia la costa. Fue una locura. El intercambio duró... 10 segundos, no lo sé. Estuvimos esperando y planeando esto durante meses. Salieron de aquí. Tenemos que alcanzar al cargamento que estamos siguiendo. Nos dieron permiso para grabar donde ponen estos barriles con los químicos para el Fentanilo antes de enviarlos a los laboratorios. El departamento está siendo usado como un escondite. Una estación de paso temporal donde el producto está a salvo de policías y competidores. Y es administrado por estos dos hombres. ¿Venieron para acá, la mercancía? Sí. ¿Dónde está? La mercancía está aquí adentro. Está acá adentro, podemos verlo. A diferencia de la heroína, cocaína o marihuana, el Fentanilo no necesita tierras de cultivo, agua o luz solar. Y puede ser fabricado en un laboratorio oculto como este, por un puñado de químicos del cártel. Este producto es la base para la M30. Así que esta cosa es la base para crear las pastillas, las pastillas M30. Esta es la sustancia cruda base de las pastillas M30. Ahora que los ingredientes químicos están bien equilibrados, es hora de crear las falsas pastillas M30, cada una diseñada para imitar el aspecto de la oxicodona, el analgésico más popular de los Estados Unidos. Tiene que tener conciencia de que este producto tiene que ser ingerible. Si la dejo en un estado puro, probablemente suceda que la persona quede tan colocada. Eso corre el riesgo. Parálisis, esquizofrenia. Es una locura. Si tienes a una persona ya no lúcida, pues ya no es un cliente potencial. Entonces, para que no genere una explosión o un daño colateral al cerebro, le vamos a meter anestesia. Esto le vamos a meter, en este caso, gilocaína para el caballo. Se preocupan más los patrones en que la pastilla tenga ese efecto de necesidad al día siguiente o al rato de consumir más. La cruda verdad es que el fentanilo apoya una economía del submundo increíblemente lucrativa. Eso significa puestos de trabajo para contadores, transportistas y químicos del cártel. Y para los que asumen uno de los papeles más peligrosos en el proceso, preparar las drogas para el cruce final hacia los Estados Unidos. Justo al sur de la frontera entre los Estados Unidos y México, se me dio permiso para grabar a los llamados empaquetadores. Café, suavizante de telas y mostaza. Simplemente no hay forma de describir el olor. Pero a lo único que no huele es a droga. A solo tres kilómetros al sur de la frontera entre los Estados Unidos y México, la mula de droga que estuve siguiendo es detenida por la policía. Su baúl tiene cinco kilos de fentanilo que valen millones de dólares en la calle. Y fue detenida por la policía. Supongo que Beatriz será arrestada. Pero la policía no abrió su baúl. Y minutos más tarde, se va. La alcanzó más adelante en la carretera. Bien, parece que están haciendo el trato aquí al aire libre. Este es un asunto muy complicado. Lo quieren terminar lo antes posible. Fue increíble porque lo vieron. Ella llegó y en menos de diez minutos sacaron la droga del auto y la pusieron en el suyo y se fueron. Y dice que hace esto cada dos semanas. Qué locura.